Pero bueno, le damos la bienvenida a Martín Rosuga, en este caso concejal de la ciudad de Rosario, más precisamente LOKE 1983, UCR 1983. Una persona siempre activa en el consejo, uno puede coincidir o no con su postura, pero siempre se está moviendo, presentando algún proyecto. ¿Cómo te va Martín? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario. ¿Y qué está trabajando en estos momentos en el Palacio del Asallo? Acabamos de terminar de trabajar lo que fue una discusión muy fuerte contra lo que fue cierre dominical. Ahora estoy presentando esta misma semana un proyecto que tiene que ver con emprendedorismo. Se va a llamar Hotel de Emprendedores. Es tratar de transformar o los galpones que están sobre el río en desuso o los galpones de la rural en un lugar para que los emprendedores puedan trabajar y tener su sede administrativa con asistencia del Estado. Y también estamos trabajando de manera muy fuerte. Hemos formulado una denuncia hasta hace poco, ahora queremos comparecer en el expediente. Y estamos presentando algunas propuestas sobre estos terrenos usurpados en Puerto Norte que hay un empresario que armó toda una estrategia legal para quedárselos. Explícanos un poco más acerca del tema que por allí, para la gente que lo pudo conocer. Para que la gente entienda es Puerto Norte, la zona más cara de la ciudad de Rosario, 28.600 metros, casi 3 hectáreas. Hay ocupantes ilegales, son terrenos de la ADIF, la ADIF era Administración de Inmuebles Ferroviarios, ahora se llamaba Administración de Bienes del Estado, o sea, pertenece al Gobierno Nacional, que nunca ejerció acciones posesores sobre este lugar. Estos ocupantes han estado ahí mucho tiempo, un empresario juntó las voluntades de todos, le hizo firmar la sesión de derechos posesorios, armó un fideicomiso y inició la prescripción adquisitiva. Para que la gente entienda, esto lo que trata de hacer es probar que por el transcurso de años, ocupando este lugar, se puede quedar con el terreno. Una vez que se quede con el terreno, dice el contrato que les hizo firmar, lo venderán a algún privado y se repartirán la planta entre los ocupantes y este empresario. La verdad que a nosotros nos parece una estafa. A los ocupantes del terreno, que si tuviesen derecho a la prescripción adquisitiva, sería para ellos y no para repartirlos a un empresario. Y nos parece una estafa al municipio que pretende este lugar para seguir desarrollando la ciudad. Y sobre todo nos parece una estafa al Gobierno Nacional, que está perdiendo un activo importantísimo. Por eso nosotros hemos decidido intervenir, denunciar esta maniobra y hacer una propuesta concreta. La propuesta nuestra, para que se entienda, consiste primero en defender el juicio que se celebra ante el juzgado federal número 2 de la jueza Aramberri, defenderlo correctamente como corresponde, porque vemos que hay una defensa bastante light del anterior Gobierno Nacional, que nos levanta algunas sospechas. Incorporar ese terreno al patrimonio del municipio y a partir de ahí hacer una licitación pública entre los desarrolladores inmobiliarios de la ciudad, a ver quién es el que aporta más capital para quedarse con ese terreno. De esa manera maximizar el beneficio, tomar esos fondos e incorporarlos a un fideicomiso que haga obras de vivienda social en algún otro lugar de la ciudad. De esa manera muchísima gente ganaría en tener vivienda social y podríamos transformar este lugar en un lugar de desarrollo urbanístico de la ciudad con parques y paseos. Ahora, esto habla de un poder de lobby impresionante de algunos capitales aquí en la ciudad de Rosario. Algo parecido a lo que se habló cuando se habló sobre el descanso dominical. Muchos decían que aquellos que estaban en contra del descanso dominical hacían lobby a favor de empresarios. Vos matizaste un poco esa postura si bien te opusiste a la adhesión, en este caso, a la ley provincial. ¿Qué podemos decir en perspectiva, si bien ya está aprobada, pero cómo está habiendo el fenómeno y si seguís pensando no igual que hace unos días? No, absolutamente, Píncival. Estoy absolutamente convencido. Creo que las consecuencias negativas de esta ley provincial receptada por la ordenanza municipal se van a ver cuando esta ley se empiece a aplicar el primero de julio de este año y claramente creo que ahí lo que hubo una buena venta discursiva de la cuestión calificándola como descanso dominical que hace pensar en que estamos planteando la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero cuando uno va a la ley y se pone a leerla se da cuenta que estamos hablando de cierre dominical de algunos sectores económicos. Por eso nosotros decíamos, sacó un poder de lobby muy importante de algunos empresarios locales que buscaban este cierre dominical para que la gente lo entienda correctamente. Es sencillo, hay supermercados locales que venden mal los días de la semana y las grandes cadenas internacionales por estar ubicados en zonas de paseo, circunvalación o los shoppings venden mal los fines de semana. La pretensión de estos sectores económicos era que se cierre los fines de semana para que esa demanda se derrame entre los supermercados locales que venden durante la semana. Es una ley de proteccionismo económico lisa y llanamente que nosotros podemos o no estar de acuerdo que tiene un interés absolutamente legítimo pero que claramente no representa la concreción de un derecho laboral de los trabajadores. Si no, lo que veríamos claramente sería que todos los trabajadores de empleo de comercio pudieran gozar este descanso dominical. Hoy solamente van a poder gozar del descanso dominical producto de este cierre compulsivo aquellos trabajadores que trabajan en supermercados de más de 1200 metros. Una arbitrariedad, una violación al trato igualitario que merecen los trabajadores que no se puede explicar. Vos te podés imaginar que en un shopping pared de por medio vas a tener una tienda de ropa y del otro lado un supermercado. Los dos podrían ser de capitales internacionales. Los dos podrían tener más de 1200 metros y los dos trabajan con trabajadores vinculados al convenio colectivo de empleados de comercio. Bueno, uno va a estar abierto y el otro va a estar cerrado. Cuando la ley discrimina arbitrariamente ese modo es irrazonable y después trae consecuencias obviamente perjudiciales. Ahora, en esto fuiste el único radical sumado a los votos de Unión Pro, evidentemente, seis votos en total que se opusieron a la aprobación de esta normativa. Esto indica que hay un sector del radicalismo que hoy por hoy está jugando más patentemente con el PRO, o sea, el sector de ustedes, el sector de Julián Galdiano, en contraposición a otro. Mirá, en la legislatura provincial todo el radicalismo, salvo Juan Carlos Milet, votó en contra de esa ley de cierre dominical. Y acá, si bien en realidad que varios sectores del radicalismo somos más proclives a este acuerdo de Cambiemos y otros sectores son mucho más refractarios porque tienen otra inclinación ideológica, lo cierto es que en esto casi termina siendo como una casualidad que hayamos terminado votando en consonancia. Mi exposición la vengo expresando desde hace más de un año y el PRO decidió en los últimos meses apoyar esta postura negativa en cuanto al cierre dominical principalmente porque creíamos que se había afectado la libertad de comercio y de empresa por un lado pero principalmente porque se había afectado el derecho de los trabajadores. Yo me he pasado domingos visitando supermercados y hablando con trabajadores no nucleados en el sindicato que te decían mirá, administrativo categoría B para que sea bien concreto el cálculo 11.500 pesos de sueldo básico si ese trabajador decide trabajar el domingo y gozar del franco compensatorio un viernes por ejemplo por los cuatro domingos al mes que trabajó y descansado los cuatro viernes se le incorporaba entre 3.800 y 4.200 pesos mensuales a su bolsillo. Eso es una detracción del salario del trabajador lisa, llana y concreta en violación a su libertad de poder ejercer ese poder de decisión por eso nosotros decíamos descanso dominical optativo y legislado por el Congreso de la Nación y no este mamarracho jurídico que se votó que seguramente va a tener un alto nivel de litigiosidad ¿no? Ah, se viene a juicio ¿no? Sí, seguro porque tenés invasión de competencia del Congreso de la Nación artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional dice que el código de trabajo es decir toda la legislación laboral está delegado por las provincias en el Congreso de la Nación por lo tanto ni las provincias ni los municipios pueden incursionar en esa materia segundo tema lo que te decía antes violación del trato igualitario algunos trabajadores o empresarios van a decir ¿por qué yo no tengo derecho al descanso? ¿o por qué yo no tengo derecho a abrir mi empresa? y otros que están en las mismas condiciones cuando los que están en las mismas condiciones se le da un trato jurídico distinto en general se lo ataca por arbitrariedad y es una de las causas de inconstitucionalidad y por último la más evidente es que la ordenanza municipal modifica la ley provincial eso es una cuestión básica en el derecho ¿qué pensás de la postura del sindicato? muchos dicen bueno es un sindicato diferente al de la conducción precedente con mucha más presencia en los medios y esta estrategia de ir avanzando sobre la consecución de derechos en todo caso abona a esta idea de tener más presencia en la cosa pública ¿qué opinás de la postura del sindicato? sinceramente pienso que ellos tienen un reclamo que lo han considerado una reivindicación histórica y en eso los apoyo creo que es un sindicato como vos decías mucho más democrático y activo de lo que era antes y también eso lo valoro creo que en esto ha dado una disputa que se transforma en una disputa política donde han perdido de vista los resultados nocivos concretos que podía tener esta ordenanza nosotros hemos discutido con el sindicato si queremos proteger a los trabajadores ¿por qué no hacemos un estudio de impacto antes de la puesta en vigencia de la ley? el estudio de impacto quedó terminado para 6 meses después de la puesta en vigencia de la ley no podemos jugar a prueba y error con los derechos de los trabajadores el estudio de impacto se tenía que realizar antes nos aseguramos todo que no iba a haber consecuencias negativas despidos de despidos o reducciones de salarios y si pudiera haberla podíamos modificar la redacción de la ley en ese sentido creo que el sindicato cometió un error que fue enarbolar una bandera y convencerse tanto en lo discursivo que terminó perdiendo de vista los resultados prácticos concretos que podía tener esto cuando lo ideológico a veces tapa el análisis técnico de las cuestiones terminamos sancionando ordenanzas o leyes que en general no son convenientes ¿pensás que hay gente trabajadores mercantiles mejor dicho que no coinciden con esta postura de ultranza del sindicato? creo que los trabajadores mercantiles es una opinión mayoritaria por lo que he recogido en redes sociales y en charlas es una opinión absolutamente mayoritaria la idea del descanso dominical optativo es decir que cada trabajador tenga el derecho a elegir si ese domingo quiere trabajar o no y obviamente que el Estado se encargue de controlar que las empresas paguen la doble remuneración que tienen que pagar los días domingos muchas veces en el debate con el sindicato algunos delegados me decían no mira lo que nosotros no conseguimos es que el Estado no controla los empresarios no te pagan la doble remuneración bueno un tema que es de control del Ejecutivo Municipal y del propio sindicato no lo podemos solucionar con una mala regulación legal ¿no? Finalmente quería consultarte sobre la situación de los CR a nivel provincial algo adelantaste pero la gente quiere saber si se parte se dobla como dice la marcha radical ¿cómo es la situación del radicalismo hoy por hoy? porque hay algunos que tienen una pata en el Frente Progresista y otra pata en Cambiemos es un juego medio raro hoy genera más contradicciones discursivas que prácticas esa situación creo yo que en algún momento va a generar algún tipo de contradicciones prácticas que va a hacer que se produzcan tomas de decisiones muy importantes de los órganos partidarios que en este caso son las convenciones la convención nacional y la convención provincial que son los que deciden las políticas de alianzas hoy el radicalismo ha decidido desde hace muchos años formar parte del Frente Progresista que ha sido una experiencia exitosa en materia electoral y se ha ido integrando de distinta manera a nivel de gestión cuando nosotros hacemos muchísimos reclamos de institucionalidad que sale el Frente de que se abran más lugares de que haya más democracia interna y ahora por una cuestión puntual de una coyuntura donde creíamos que había un proceso que estaba agotado que era el del gobierno nacional del kirchnerismo durante estos 12 años se vio la necesidad de hacer una unión de todos los partidos que tenían algún tinte democrático y republicano en la Argentina entonces consideramos que la constitución de Cambiemos y lo considero así la convención nacional del radicalismo fue una decisión propicia para este momento hoy en día no se chocan las dos cuestiones pero creo que en el 2019 va a llegar el momento de elegir el gobernador de la provincia de Santa Fe donde la unión cívica radical a nivel nacional seguramente baje la instrucción de que Cambiemos se vea reflejado también en las jurisdicciones locales por último el Frente Progresista debe ingresar como parte de la alianza Cambiemos algunos lo han propuesto esto creo que muchos de los que quieren escapar de esta difícil toma de decisión plantean esta salida salomónica que el socialismo se integre en conjunto con todo el Frente Progresista a Cambiemos yo creo que sería una cuestión posible creo que hay unos dirigentes como el propio gobernador que podrían trabajar directamente y de una manera muy cómoda en el Frente Cambiemos pero cuando uno lee las declaraciones de muchísimos de los dirigentes de socialismo se da cuenta que esa integración no solo no sería posible sino que quizás no sería saludable te agradecemos mucho la visita Martín por haberte acercado aquí en la estudio de Televisión Regional muchas gracias a ustedes por la invitación bueno allí lo escucharon más que claro debate discusión incorporando una nueva arista a este tema sobre el descanso dominical a esta discusión allí pasaba Martín Rosúa integrante del bloque UCR 1983 bien digo del Consejo Municipal de Rosario vamos a un pequeño corte en Cuna de la Noticia TV y regresamos a esta discusión